Este, muy bien, ¿Los Pocayor quieren ofrecerles un cafecito? A ver, de repos populares de la región de la montaña. A ver, mira, para la buena vibra, para que haya suerte para la próxima campaña. A la próxima campaña. ¿De Iliatenco? A preso de Iliatenco. De la tierra, de la tierra de... Es para espantar a los magos, a Sudillo. Es para espantar a los magos, a Sudillo, a Sudillo, a Sudillo. Gracias. ¡Bravo, diputados! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!